¡Hallo! ¡Hallo! Isim Bakarissim Estábamos en la caza del mono Para terminar el partido del Barça Ahí va un mono Ahí tenemos el otro mono El verde Creo que era El que tenía muy bueno ido El que tenía muy bueno ido Ahora si voy a intentar Ir lo más sigilos Posible ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¡Vamos! ¡Herto! ¡HConnellığın Y conven Bye! ¡Hallo, mira! Queedia vaccín Genial ¡Hallo! Que me mato Madre de dios Madre de dios Madre de dios Madre de dios No está, él no está, está allá arriba, bien, hijo de puta de naranja. No, puto mono. No le ha hecho nada, el puto su origen. Puto mono, hijo de puta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mierda de monos. Gracias. Es el mono verde el que oye. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro, es que yo creo que no le he dado tiempo a que me siga... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, directamente. ¿Viste la tenida? El corazón seco ya... Y se cree que el corazón es el hogar del espíritu... Aunque parece... Kaki... Lo cierto es que esta vista roja... Es la vista roja de un dios... Parece que los habitantes del valle sumersido venenan los órganos... Porque creen que representan la propia leidad... Y... ¿Y? O sea, ahora tengo... Las vísceras de la serpiente... ¿Y qué? Toma... Oh puta... Va a acabar por tirar la casa, ¿no? Sí que parece que se va a romper, ¿no? O no... Quiero que... De verdad, al final se va a acabar rompiendo... Y voy a morir aplastatísimo... ¡Citú! ¿Se da a romper o no? Igual no, ¿eh? Creo que cada vez está más jodido, ¿no? ¿O no? Qué bueno, ¿no? Vísceras... no, no, no me deja usarlas ¡Ojeto que poseo! Ahora vamos a intentar pensar porque esto tiene que ser más fácil que todo esto ¿No será ir por debajo? ¿O por detrás? ¿Nos podría ir para ahí? ¿Nos podría ir para ahí? Muchas gracias Sí, sí Kencia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora hay que dejarse matar?